Bueno, ayer justamente estábamos viendo y estábamos escuchando esta noticia que estaba sucediendo en Perú. Por primera vez en su historia, Perú es gobernado por una mujer. Qué bueno, qué bueno. La verdad que fue bastante conflictiva la situación, ¿no? Sí, 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 por supuesto que sí. Además, esto, bueno, va a dejar en la historia también de que es gobernado por primera vez por una mujer. Qué bueno. Apenas 72 horas después de haber asumido como la nueva presidenta de Perú un reemplazo del exmandatario Pedro Castillo, destituido y denunciado por un intento de autogolpe de Estado, Dina Boluarte presentó en el Palacio de Gobierno a su gabinete en el particular juramento de no cometer actos de corrupción. Ahora debemos ser aprobados por el Congreso en medio de un clima tenso en las calles luego de varios días de marchas con enfrentamientos entre partidos de Castillo y la Policía. La nueva mandataria, quien fue hasta el miércoles vicepresidenta, llamó a la calma y apostó a lograr consensos con el nombramiento de los ministros. Con paridad de género, designó a 8 mujeres y 8 hombres, además del presidente del Consejo de Ministros. Qué bárbaro, ¿no? 8 mujeres y otros hombres. Me gustó bien esa ley de paridad ahí, ¿eh? Por supuesto. Deberían implementarse en todos los lugares.